La Mar de Música se inaugura la primera exposición de la temporada en la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena. Juan Manuel Díaz Burgos presenta Diario de Seis Días, un fotógrafo en La Habana, obra en la que informa de una manera visual sobre la situación de la población de Cuba al producirse la muerte de Fidel Castro. Escribí un diario, un diario en el que relato los seis días que va desde justo el día 25, que es cuando se hace público la muerte, que es cuando realmente muere él, hasta el día 30, por la mañana, a las 7 de la mañana, que se despide, se va camino de Santiago, donde reposan ahora mismo sus cenizas. Es decir, y eso es lo que intento hacer, es mostrar aquí, en base 37 fotos, en el espacio que había, mostrar y en una publicación muy bonita, preciosa que se ha hecho, que quede el recuerdo. El fotógrafo, que visita Cuba de forma asidua y la menciona siempre con cariño, acudió a La Habana tras varios años sin poder ir y sin saber que la muerte del comandante tendría lugar a lo largo de su estancia. Diosa fortuna de que me encuentro, a la semana de estar allí, me encuentro con este hecho histórico. Recuerdo que estaba durmiendo ya, era la una de la madrugada, y me llamó Raúl Cañivano, para mí, sin duda, quien va a ser el mejor fotógrafo de toda la historia cubana, fotográfica, y me dice, ¡Juama, despierta, despierta! ¡Se ha muerto el comandante! La sensación que Díaz Burgos muestra forma parte de lo que él mismo sintió a lo largo de esos días. Mediante su obra, ofrece una interpretación propia y personal al público que acude a la exposición. Representar cómo yo vi, cómo yo sentí La Habana, y la sentí además con una cierta alegría, y la normalidad y la tranquilidad era lo que imperaba en La Habana, lo cual para mí fue una gran satisfacción de cómo el pueblo cubano despidió, al margen de los sentimientos encontrados que, lógicamente, cualquier personaje de este tipo despierta y conlleva. Aunque afirma que han quedado varias instantáneas sin publicar en la exposición, sí ha decidido mostrar algunas de las que más han significado para él. Entre ellas, el artista habla de dos momentos exactos que sabía que tenía que fotografiar. Estuve detrás de una imagen que para mí simbolizaba un poco, que sería la foto para mí como de portada, que es cuando llega a la prensa, y el granma aparece como a las doce y media, una de la mañana. Entonces, ese personaje que me encuentro, que me vende el granma, el vendedor del granma, mostrándome la portada del granma. Para mí era una fijación esa foto. Hay un hecho también dentro de todo este trabajo que fue el más emotivo para mí, fue la despedida. Tenía muy claro que el malecón era el símbolo, el espacio donde yo quería fotografiar este hecho. Y ese silencio, ese silencio que en ese momento, cuando se ve venir ya el primer carro con la comitiva, se produce en el malecón, ese silencio fue realmente, me conmovió. Gracias. Gracias.